Se echó ahora, ¿eh? El lobo marino se echó. Muy sinvergüenza, está al lado de la camiseta. Sí, es muy sinvergüenza el lobo marino estar aquí. Bueno, en general, aquí en este sector, el muelle fluvial, el botadero lancha, hay una comunidad de al menos, yo diría, unos 30 lobos marinos que habitan en este sector. Obviamente ellos no tienen la necesidad de salir a pescar muchas veces, porque los mismos, la misma gente del muelle fluvial, donde llegan los pescados y mariscos, ellos les botan los desechos, los pescados, les tiran ahí. Y ellos obviamente no tienen la necesidad de salir a pescar, así que se han formado una comunidad. Y esto es como tradicional, es típico aquí en la costanera y en el botadero lancha. Ver estos lobos marinos. No sé si estará soñando, no tengo idea, ¿verdad? Ha sido súper guata. Gracias. Yo en este instante estoy grabando desde mi camioneta. Y está a un metro y medio, menos de dos metros, está de mi camioneta. Estaba pegadita. Está justo a la orilla de la puerta. Y ahí es donde yo me asustaba. Es el puente Pedro de Valdivia. Se me jodió correr. Uy, uy, uy. Ahora se dio cuenta que estaba aquí yo. Y esto es Valdivia. Parte de la realidad. Solo los lobos marinos.